El bloque más alegre, por donde está el bloque más alegre Ay, 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 ojalá que algún día te acuerdes de mí Que yo siempre estaba para ti, en las buenas y en las malas Pero tú nunca supiste valorarlo Esta canción con los corazones decepcionados Los primos, ya no hay que llorar, ya no hay que sufrir, ¿sí o no? ¡Arriba los primos! ¡Eso es! ¡Ahora todo! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Pero sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! La vida está hecha para sufrir La vida está hecha para valientes ¡Sin límites! ¡Arriba los primos! ¡Sin límites! ¡Enrique! Y mi Freddy Y los recién casados Cantados, ¿sí? ¡Es tu cárcel de amor! ¡Lo vamos a cantar los dos! Y te vas, amor Y te vas, amor Si así lo quieres, yo puedo lo hacer Tu vanidad no te deja entender En la pobreza se sabe querer ¡En la maldita! Yo quiero llorar ¡Esta noche! Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti ¡Mamá! Me duele lo que tú vas a sufrir ¡Pero recuerda! ¡Nadie es perteneo y tú lo verás! ¡Más de mil cosas mejores tendrás! ¡Pero un cariño sincero jamás! ¡Arriba! ¡Ves, te olvidarás! ¡Vamos! ¿Qué es lo que hoy tengas y qué cambiará? ¡Pero en la aventura que tú ya verás! ¡Será tu parecer y nunca saldrás! ¡Ponete los primos! ¡Que levanten la mano arriba los primos! Oye, como ya te lo dije Ojalá que algún día te acuerdes de mí Que yo siempre estaba para ti En las buenas y en las malas Pero tú nunca supiste valorarlo Esta canción con los corazones Que es solucionados Lo cantamos al amor A la vida ¡Vamos! ¡Y un río! ¡Los palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Con las palmas arriba! ¡Fronterizo por siempre! ¡Arriba, arriba, fronterizo por siempre! ¡Los fronterizos! ¡Los aicados! ¡Aicados por siempre! ¡Aicados por siempre! ¡Salud, salud! ¡Los aicados por siempre! ¡Fronterizo por siempre! ¡Los burles boys! ¡ Canta Quiero llorar Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Para despertar Y tú lo verás Más de mil cosas Mejores tendrás Pero un cariño Sincero jamás Vete olvidando Que es lo que hoy Vengas y que cambiará Por la aventura Que tú ya verás Serás tu paz Y me encanta Soñar Múmete 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 Eso Múmete 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 ¡Gracias!